Muy buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 6 minutos del día 3 de junio del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Y con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadana Mónica Jiménez Gómez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadana Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franja. Presente. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadana Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadana Marta Gómez Villegas. Presente. Ciudadana Bertrén Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana Irma Martín. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Muy bien. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión, ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Y con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acto de decisión de ayuntamiento ordinaria de fecha 20 de mayo de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc sin número en la delegación de Catullo de Guadalupe a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz con una superficie de 105.40 metros cuadrados con número de expediente UI 60 diagonal 2020 tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc sin número en la delegación de Catullo de Guadalupe a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz con superficie de 137.42 metros cuadrados y expediente UI 61 diagonal 2020. En inciso C. También dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio número 28 en Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez con una superficie de 202.75 metros cuadrados y expediente UI 59 diagonal 2020. El inciso D es un dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio número 30 en Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Lucebelia Leticia Orozco Gómez con una superficie de 197.36 metros cuadrados y expediente UI 58 diagonal 2020. El inciso E también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Aldama sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Diana y Josefina González González con una superficie de 202.67 metros cuadrados y con número de expediente UI 53 diagonal 2020. El siguiente inciso F es de la misma Comisión y es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa número 15 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano José Isidro Jiménez Martín con una superficie de 62.50 metros cuadrados y número de expediente UI 51 diagonal 2020. El inciso G también dictamen de la misma Comisión para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Dorados de Villa sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor de la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar con una superficie de 62 metros con 37 centímetros y número de expediente UI 50 diagonal 2020. Inciso H, dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad ubicada en la calle Francisco Villa número 7 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Juvenal Márquez Valenzuela con una superficie de 175.54 metros cuadrados y número de expediente UI 49 diagonal 2020. Inciso I, dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer número 57 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Oscar Torres González con superficie de 196.74 metros cuadrados y número de expediente UI 37 diagonal 2020. Inciso J, también dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer número 55 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales con una superficie de 198.25 metros cuadrados y número de expediente UI 38 diagonal 2020. Inciso K, también dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 353 en Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Daniel Orozco Franco con superficie de 159.74 metros cuadrados y número de expediente UI 36 diagonal 2020. Inciso L, dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Iturbide sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano El Pidio Orozco Franco con una superficie de 128.37 metros cuadrados y número de expediente UI 33 diagonal 2020. Inciso M, dictamen también de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Guadalupe número 106 en la delegación de Capilla de Guadalupe a favor del ciudadano Francisco Javier Jiménez López con una superficie de 152.49 metros cuadrados y número de expediente UI 27 diagonal 2020. Inciso N, dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente regularizada la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo sin número en el fraccionamiento denominado Popotes de Abajo aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Francisco Gómez Martín con una superficie de 111.978 metros cuadrados y número de expediente UI 007 diagonal 2018 y en 2021 de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso O, también es dictamen de la misma Comisión para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle López Mateos número 1942 aquí en la cabecera municipal a favor de los ciudadanos Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña con superficie 231.89 metros cuadrados y número de expediente 437 diagonal 2015-2018. Inciso P de la misma Comisión y esto es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Tarascos número 72 en las colonias aquí en la cabecera municipal a favor de la ciudadana María del Carmen Carvajal Franco con una superficie de 167.45 metros cuadrados y número de expediente 357 diagonal 2015-2018. El inciso Q, dictamen de la Comisión también de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juan Álvarez y número en la delegación de Capilla de Milpillas a favor del ciudadano Luz Moisés de la Torre Castellanos con una superficie de 257.04 metros cuadrados y número de expediente 312 diagonal 2015-2018. El inciso R, dictamen de la misma Comisión, pero esto es para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento así como el pago de las áreas de sesión para destino faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales entre la ciudadana Yolanda Aceves y la Comur respecto del expediente 212 diagonal 2015-2018 de la propiedad privada con superficie de 99 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de marzo sin número en la delegación de San José de Gracia. El inciso S es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el área de sesión para destinos con una superficie de 5.699 metros cuadrados en dos lotes y el área de sesión para vialidades con una superficie de 10.840.52 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Polinas de la Cruz ubicado al norte de esta ciudad conforme al dictamen respectivo. El inciso T, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice a escriturar como vialidad complementaria a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el área de sesión para vialidad con una superficie de 227.91 metros cuadrados para acceso al desarrollo habitacional denominado Polinas de la Cruz ubicado al norte de esta ciudad de acuerdo con el dictamen correspondiente. Inciso U, dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco las áreas de sesión para vialidades pendientes del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Valle en sus etapas 4 y 5 ubicado al suroeste de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura donde solicita se apruebe que el campo de béisbol que se encuentra en el fraccionamiento Las Fuentes dentro de la Delegación de Capilla de Guadalupe lleve por nombre Parque Deportivo Don Ramiro Vera Barba conforme al dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Cultura para que se otorgue permiso para que este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco participe en el programa PROFES 2021 tal como se establece en el dictamen. Inciso X, dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma al artículo 31 bis fracción primera del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco conforme al dictamen correspondiente. Punto número seis, punto informativo por parte del regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública respecto de Calzada de los Mártires en esta ciudad de Tepatitlán. Punto número siete, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Andrés Gutiérrez donde solicita se autoriza su ausencia por un periodo de seis días naturales del 7 al 12 de junio del presente año de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número ocho, petición por parte del ciudadano síndico municipal con licencia, Salvador Mora López, para que reintegrase al cuerpo edilicio de este honorable ayuntamiento de Tepatitlán a partir del día siete de junio de dos mil veintiuno. Punto número nueve, varios. Número uno, solicitud de la fracción del partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Andrés Gutiérrez. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. A favor. Se aprueba por unanimidad. Bueno, falta la regidora Miriam. A favor. Por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 20 de mayo del 2021 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo. Regidora Miriam, ¿es el sentido de su voto? A favor. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Adelante, Irma. A favor. Buena tarde, presidenta. Buena tarde a todos. Sí, en el punto barrio, en el punto que tocamos en lo de San José de Gracia con el delegado de René Gustavo Hernández Vargas, ahí en los puntos que estuvimos tocando, hice una mención de que hubo un detalle en semanas anteriores de un incendio. Y en el escrito me le pusieron, hubo un detalle en semanas anteriores de un niño. No es niño, es incendio. Hubo un incendio. Es nada más para hacer mención y la corrección de la palabra. Es cuanto. De acuerdo. Muy bien. Les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta mencionada. Con la observación hecha por la regidora Irma. A favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que le solicito a la secretaria general de lectura, le insisto a. Sí, con su permiso, inciso a. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Guauctemo, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, con una superficie de 105.40 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, por número de expediente de la Comun UI 60, diagonal 2020, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, en virtud de que se encuentra ajustado a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley para Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto. Muy bien. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz, quien nos explicará desde el inciso A a la Q, debido a que se trata del mismo asunto. Adelante, maestro. Sí, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Pues sí, como bien se menciona, son 17 expedientes que llegaron a la Comisión de Obras Públicas con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, quien es secretario general, y Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios. Estos 17 expedientes que recibimos cumplen con los requisitos para ser decretados formalmente, ya regularizados, es del inciso A al inciso Q, y explicaré el primero. Recordemos que este proceso, una vez que lo realizamos en la reunión de la Comur, vimos que el expediente estuviese completo y que contara con los documentos para llegar a este espacio. Por tal motivo, se pone a consideración el que veamos a bien el autorizar que se decrete formalmente regularizada la propiedad a nombre de Adrián Navarro Muñoz, con una superficie de 105.40 metros cuadrados, ya que cumple con los requerimientos para este trámite. Es cuanto. Les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Coctemoc, sin número de delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de 197.36 metros cuadrados, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Coctemoc, sin número, en Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, con superficie de 137.42 metros cuadrados, y con número de expediente UI 61-2020. ¿Es cuánto? Como ya quedó explicado, pasamos a la votación. Por lo que les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Coctemoc, sin número, de delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Adrián Navarro Muñoz, con una superficie de 137.42 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este inciso también es dictamen de la Comisión de Plenación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 28, en Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, con una superficie de 202.75 metros cuadrados, y expediente UI 59-2020. ¿Es cuánto, presidente? Ay, no sé yo, ¿verdad? Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido levanten su mano, si están a favor en aprobar el punto, expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 28, Delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este inciso también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 30, de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Leticia Orozco Gómez, con superficie de 197.36 metros cuadrados, y expediente UI 58-2020. ¿Es cuánto, presidente? Como ya quedó explicado, pasamos a la votación. Por lo que les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Antonio, número 30, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Lucebelia Orozco Gómez, tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso E. Y con su permiso. Este inciso también es un dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo, Urbano y Obra Pública, para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle El Damas y Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Vianey Josefina González González, con superficie de 202.67 metros cuadrados, y expediente UI 53 diagonal 2020. Es cuando. Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido levanten su mano, si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle El Damas y Número, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Vianey Josefina González González, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso F. Y con su permiso, este dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Umbra Pública, es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa número 15, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José Isidro Jiménez Martín, con una superficie de 62.50 metros cuadrados, y con número de expediente UI 51 diagonal 2020. Es Juan. Nuevamente, como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? A favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa número 15, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano José Isidro Jiménez Martín, en forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Dorados de Villas y Número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar, con una superficie de 62.37 metros cuadrados, y expediente UI 50 diagonal 2020. ¿Es cuánto, presidente? Ay, qué bueno. Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Dorados de Villas y Número, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor de la ciudadana Julia Cruz Muñoz Aguilar, tal como lo establece el dictamen. Anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Y con su permiso, también dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa Número 7, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano juvenal Márquez Valenzuela, con una superficie de 175.54 metros cuadrados, y expediente UI 49 diagonal 2020. ¿Es cuánto? Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido nuevamente, levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco Villa Número 7, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano juvenal Márquez Valenzuela, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso IR. Sí, con su permiso. Este inciso también es de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 57, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Oscar Torres González, con una superficie de 196.74 metros cuadrados, y expediente UI 37, diagonal 2020. Es cuanto. Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido, levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. A prueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 57, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Oscar Torres González, en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. Este inciso también es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer, número 55, en Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales, con una superficie de 198.25 metros cuadrados, y con número de expediente UI 38, diagonal 2020. Es cuanto. Como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido, levanten su mano. Si están a favor, en aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Placer 55, delegación de la Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Sergio Pérez Morales, tal como se establece en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K. A favor. Y con su permiso, este inciso también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 353 en Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Daniel Orozco Franco, con superficie de 159.74 metros cuadrados, y expediente UI 36, diagonal 2020. Es cuanto. Como ya quedó explicado, pasamos a la votación. Por lo que les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Morelos 353, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Daniel Orozco Franco, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L. Con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se decrete formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Turdides, sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano, el pidió Orozco Franco, una superficie de 128.37 m2 y número de expediente UI 33, diagonal 2020. ¿Es cuánto? Nuevamente, como ya quedó explicado, pasamos a la votación, por lo que les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. A favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Turdides, sin número, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano, el pidió Orozco Franco, en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso. Este inciso es también dictamen de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc número 106 en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Francisco Javier Jiménez López con una superficie de 152.49 metros cuadrados y expediente UI 27, diagonal 2020. Nuevamente, como ya quedó explicado, pasamos a la votación. Por lo que les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. A prueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cuauhtémoc 106, delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Francisco Javier Jiménez López, tal como le establece el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso N. Sí, con su permiso. Este inciso también dictamen de la Comisión de Plenación de Desarrollo Urbano y Autora Pública para que se autorice de quitar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo sin número en el fraccionamiento Popotes de abajo aquí en la cabecera municipal a favor del ciudadano Francisco Gómez Martín con superficie de 111.978 metros cuadrados y número de expediente U007 diagonal 2018 y en 2021. Es cuanto. Como ya quedó explicado pasamos a la votación por lo que les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. A favor. Con unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo sin número en el fraccionamiento denominado Popotes de abajo en Tepatitán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Francisco Gómez Martín de conformidad con el dictamen correspondiente. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con su permiso este inciso también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública y es para que se decrete formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle López Mateos número 1942 aquí en la cabecera municipal a favor de los ciudadanos Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña por superficie de 231.89 metros cuadrados y expediente de la Comur 437 diagonal 2015 guión 2018 es Juan como ya es que ha explicado nuevamente pasamos a la votación por lo que les pido levanten su mano citada a favor en aprobar el punto expuesto ¿Verdora Miriam su voto? Pues por mayoría presidente El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle López Mateos número 1942 en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de los ciudadanos Marta Díaz Alvarado y Víctor Hugo Sánchez de la Peña en forma y términos establecidos en dicho dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P Sí, con su permiso Este inciso es también dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Tarasques número 72 en las colonias a favor de María del Carmen Carvajal Franco con superficie de 167.45 metros cuadrados y con expediente de la Comun 357 diagonal 2015 y en 2018 Escuando Nuevamente quedando aclarado pasamos a la votación por lo que les pido en el base de su mano que están a favor Regidora Miriam Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Tarasques número 72 en la colonia Las Colonias en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana María del Carmen Carvajal Franco tal como se establece en el dictamen anexo Les solicito a la Secretaria General de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso Y con su permiso Este también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juan Álvarez sin número en Capilla de Milpillas a favor del ciudadano Luz Moisés de la Torre Castellanos con superficie de 257.04 y expediente 312 diagonal 2015 John 2018 Es Juan Habiendo quedado ya explicado pasamos a la votación por lo que les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto A favor A prueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle privada Juan Álvarez sin número Delegación de Capilla de Milpillas a favor del ciudadano del ciudadano Luz Moisés de la Torre Castellanos de conformidad con el dictamen correspondiente Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso R Y con su permiso Este dictamen también es de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice con fundamento en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Proyectos Urbanos en el Estado de Jalisco la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objeto oficial así como el pago de las áreas de decisión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización entre la ciudadana Yolanda Aceves y la Comur respecto del expediente 212 diagonal 2015 y 2018 de una propiedad privada con superficie de 99 metros cuadrados ubicada en la calle 18 de Marzo sin número en la delegación de San José de Gracia es cuando Adelante el regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz Gracias recibimos en la comisión la solicitud por parte del ciudadano Omar Navarro Navarro con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos secretario general donde solicitan si vemos a bien el autorizar que se celebre el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre la ciudadana Yolanda Aceves Aceves y la Comisión Municipal de Regularización comentarles que cuentan ahí en sus expedientes con la información respectiva donde se establece los requisitos de este convenio los cuales se cumplen es cuanto Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto El acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento así como el pago de las áreas de sesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales entre la ciudadana Yolanda Aceves Aceves y la Comur conforme al respectivo dictamen Les solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso S Sí, con su permiso Este dictamen es de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que primero se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco el área de sesión para destinos con una superficie de 5.699 metros cuadrados en dos lotes y un área de sesión para vialidades con una superficie de 10.840.52 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz ubicado al norte de la ciudad de Tepatitrán Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de los ciudadanos este, bueno más bien el presidente síndico y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuando nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz Si vimos en la comisión por parte del ingeniero Efraín Cruz González quien es el representante legal de la empresa 4.2 Construcción SADCB si vemos a bien el autorizar que se escriture a favor del municipio 5.699 metros cuadrados como áreas de sesión para destinos y 10.840 como áreas de sesión para vialidades del desarrollo denominado Colinas de la Cruz el cual se ubica al norte de la ciudad de los viveros un poco hacia abajo cumple con los requisitos ahí tienen ustedes anexo el plano donde se ubican estas áreas igual las vialidades respectivas y se cuenta con el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial quien ha avalado las cantidades ahí solicitadas es cuanto nuevamente les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto a favor el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepantlán de Morelos Jalisco el área de sesión para destinos con una superficie de 5.699 metros cuadrados en dos lotes y el área de sesión para vialidades con una superficie de 10.840 punto 52 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz ubicado al norte de esta ciudad conforme al dictamen anexo les solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso T si con su permiso también es de un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza escriturar como vialidad complementaria a favor del municipio de Tepantlán de Morelos Jalisco la área de sesión para vialidad con una superficie de 227.91 metros cuadrados para acceso al desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz ubicado al norte de la ciudad de Tepantlán segundo se faculten los representantes del municipio de Tepantlán al presidente síndico y secretario general para firmar la estructura correspondiente la cual se permitirá por cuenta y costo del solicitante es cuanto nuevamente va a ser Luis Arturo tiene el uso de la voz si nos entregaron en la comisión la solicitud por parte del ingeniero Efraín Cruz González quien pide el que autoricemos escriturar a favor del municipio 227.91 metros cuadrados como área de vialidad para acceder al desarrollo habitacional Colinas de la Cruz esto para que ya tenga el acceso y nosotros tengamos escriturado al ayuntamiento esta vialidad es cuanto les pido nuevamente levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto regidora Miriam a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escriturar como vialidad complementaria a favor del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco el área de sesión para vialidad con una superficie de 227.91 metros cuadrados para acceso al desarrollo habitacional denominado Colinas de la Cruz ubicado al norte de esta ciudad de acuerdo con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso U si con su permiso este es un dictamen también de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las áreas de sesión para vialidades pendientes del desarrollo habitacional denominado rinconada del valle en sus etapas 4 y 5 ubicado al suroeste de esta ciudad siendo una superficie de 4.176.81 metros cuadrados para la etapa 4 y superficie de 3.070.69 metros cuadrados para la etapa 5 el segundo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán al presidente síndico y secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y con todo el solicitante es cuanto presidente nuevamente elegido Luis Arturo tiene el uso de la voz si gracias la solicitud que nos hace el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba urbanizador quien solicita escriturar a favor del municipio áreas de sesión para vialidades de las etapas 4 y 5 de Rinconlada del Valle tenemos el dictamen de la jefatura de ordenamiento la cual ha certificado que las cantidades ahí solicitadas coinciden y se anexó el plano completo en la comisión la regidora Conchita mencionaba porque nos habían entregado un plano parcial ahí está el plano completo son las vialidades de las etapas 4 y 5 y faltaría todavía en algún momento la etapa número 6 en una posterior solicitud pero ese es el plano completo de este desarrollo habitacional es cuanto muy bien les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a estitular a favor del municipio de Tepetal de Morelos Jalisco las áreas de sesión para vialidades pendientes del desarrollo habitacional denominado Rinconlada del Valle Tapas 4 y 5 ubicadas al suroeste de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B V con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita único se apruebe que el campo de béisbol que se encuentra en el fraccionamiento de las fuentes dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe lleve por nombre Parque Deportivo Don Ramiro Vera Barba es cuanto Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de calles estacionamientos y nomenclaturas tiene el uso de la voz Muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues comentarles que se recibe una solicitud en la delegación de Capilla de Guadalupe por parte de la academia de béisbol Capilla Asociación Civil en la que pues solicitan que este parque deportivo que se encuentra en el fraccionamiento Las Fuentes y que es un fraccionamiento que ha entregado sus etapas y ha llevado su desarrollo de manera correcta por lo que el el campo que estamos solicitando llevar este nombre es un área de donación que en su momento se recibió y que es propiedad del del municipio y este decirles que este campo deportivo maneja tres niveles de jugadores que es la infantil la intermedia y la profesional está de más decirles ya que siempre lo hemos mencionado que en la delegación de Capilla de Guadalupe y en las áreas aledañas el béisbol es un deporte que se ha practicado durante mucho tiempo y con una gran respuesta y un número de jugadores bastante amplio entonces pues solamente comentarles que el delegado nos hizo llegar la petición a la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura que es el medio por el cual nosotros damos nombres oficiales a los espacios públicos y hicimos llegar esta petición a la jefatura de ordenamiento territorial donde el arquitecto Alfredo nos dice que no existe este nombre en ninguna otra parte de la delegación de Capilla de Guadalupe por lo tanto es viable que lleve el nombre ya señalado y como lo hemos hecho en otro momento y en otras solicitudes pues pedimos una biografía o por qué quieren que lleve tal nombre entonces ustedes cuentan en su legajo con la información pero yo lo voy a hacer aquí por este medio en la sesión para que quede por escrito como en otras ocasiones leer voy a tratar de dar una lectura pues rápida es una biografía breve para que conozcamos quién era este señor Ramiro Vera Barba nació el 23 de mayo de 1954 en el rancho San Antonio en la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco hijo de don Guadalupe Vera y doña Mercedes Barba dedicó su vida a la práctica promoción y enseñanza del béisbol en todo el estado como béisbolista participó en las ligas más importantes de su tiempo tales como ligas del centro liga intersindical liga de la costa liga regional alteña entre otras luego de pasar toda su infancia y parte de su juventud en la ciudad de Guadalajara regresa a la tierra que lo vio nacer a finales de 1997 al rancho San Antonio donde vivió los últimos años de su vida y donde se dedicó a la promoción del béisbol fue cuando fundó la liga infantil y juvenil regional alteña además de ayudar a la formación de las escuelas de béisbol en San Ignacio de la manera del señor perdón de la mano del señor José Luis Morales Hernández originario de Arandas y del señor Rodolfo Magaña en la liga de Santa María con apoyo del ayuntamiento de Betania y la academia de béisbol Capilla AC entre sus logros como manager se destacan el campeonato para Jalisco en la categoría 15-16 en la Olimpiada Nacional Conada en 1991 además de los innumerables pases a los campeonatos nacionales de William Sport en cada una de las categorías que él dirigió tanto en el municipio de Arandas San Ignacio y Tepatitlán gracias a su esfuerzo de dedicación y ejemplo despertó a los niños y jóvenes el gusto por la práctica de este precioso deporte y fue también para él que celebró la puerta a los beisbolistas de esta región para la integración por medio de visorías para la selección Jalisco en los campeonatos nacionales además se trabajó durante muchos años y por todos los medios tanto con las autoridades municipales estatales y federales como con las iniciativas privadas para lograr haber terminado el parque de béisbol actualmente llamado Las Fuentes y que hoy pedimos reconocerle todos estos esfuerzos dándole el nombre de don Ramiro Vera Barba a dicho complejo deportivo son innumerables las acciones que por medio del béisbol hizo en favor de nuestra región por eso le estaremos eternamente agradecidos actualmente sobreviven su esposa la señora Marta García Camarena y sus dos hijos Ramiro Vera García y Berenice Vera García pues él es don Ramiro Vera Barba esto es parte de lo que aportó por lo tanto la comisión lo tuvimos a bien presentada ante esta sesión y decirles que nosotros si estuvimos de acuerdo gracias le solicito levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que el campo de béisbol que se encuentra en el fraccionamiento de las fuentes dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe lleve por nombre parque deportivo don Ramiro Vera Barba conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble U y con su permiso este es un inciso de la comisión de perdón es un dictamen de la comisión de cultura para que se otorgue permiso para que este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco participe en el programa ProFES 2021 apoyo a festividades perdón a festivales culturales y artísticos de la Secretaría de Cultura Federal en su tercera edición esto con el fin de llevar a cabo el festival cultural Tepatitlán es cuanto nuevamente regidor Gustavo tienes el uso de la voz muchas gracias presidente nuevamente pido permiso y decirles que hemos estado participando en otras ocasiones en en este programa ProFES de la Secretaría de Cultura Federal y en el año 2018 nuestra participación fue positiva fuimos aceptados y los montos recibidos fueron aplicados en el festival cultural que se llevó a cabo en el mes de septiembre del año ya mencionado el año pasado el 2019 perdón el 2020 no participamos porque la plataforma no nos permitió ingresar en tiempo y forma la documentación y los requisitos que se estaban pidiendo pero esperamos esta vez si lo tenemos bien aprobarlo a favor que nuestra participación sea positiva y que si se apruebe nuestro ingreso de datos y de actividades ya que la plataforma se pone muy pesada ya que participan las 32 entidades federativas y pueden participar las cabeceras municipales etcétera entonces hay muchísima demanda en este programa y tenemos como fecha límite el 9 de junio a las 16 horas se cierra esta plataforma así es de que si nosotros lo aprobamos hoy inmediatamente se estará metiendo los requisitos que nos están solicitando a nosotros como municipio y que uno de ellos es tener un programa ya elaborado y descrito a detalle un aproximado de los montos que se requieren para la elaboración de este festival y que nosotros tenemos contemplado también llevarlo a cabo en el mes de septiembre que ya lo veremos dentro de la comisión y también si somos aceptados en este programa también veremos los montos y para su posterior aprobación entonces pues ojalá lo tengamos a bien sabemos que es para incrementar las actividades culturales ya les mencionaba para qué es y es solamente esta petición es para si queremos participar como municipio e ingresar los datos y lo requerido a la plataforma para ver si somos aceptados gracias bueno les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor aprueba por unanime el acuerdo queda de la siguiente manera se otorga permiso para que este municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco participe en el programa Profes 2021 tal como se establece en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso x y con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que único se aprueba en lo general y en lo particular la reforma al artículo 31 bis fracción primera del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco transitorios primero se ordena la publicación en la gaceta municipal y su defecto el día siguiente de la publicación segundo se ordena enviar mediante oficio un tanto del presente reglamento de la honorable congreso del estado de Jalisco de conformidad con el artículo 42 fracción séptima de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco municipal nada más perdón es cuanto adelante síndico municipal ciudadana Mónica Jiménez Gómez síndico municipal y presidente de la comisión de reglamentos y vigilancia tiene el uso de la voz gracias buenas tardes a todos se propone reformar el artículo 31 bis del mando de policía y buen gobierno del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco cambiando la expresión deberá por la de podrá y derogar la fracción primera de dicho artículo ya que la palabra deberá deberá y la fracción primera contraviene lo dispuesto por el artículo 21 cuarto párrafo de nuestra constitución y como consecuencia viola el derecho a la seguridad jurídica debido al proceso de los menores es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto regidora media a favor perdón el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la reforma al artículo 31 bis fracción primero del bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepetlán Jalisco conforme al dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde del inciso 6 y con su permiso este punto es informativo por parte del regidor Luis Arturo que es el presidente de la comisión de planeación desarrollo urbana y obra pública respecto de calzada de los mártires en esta ciudad de Tepetlán de Morales Jalisco adelante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias pues como bien se menciona este es un punto informativo que en la sesión anterior se solicitó lo vimos previamente en la comisión de obras públicas en el cual el ingeniero Francisco Vázquez Arte nos entregó por escrito la información que ahorita ustedes tienen en su expediente y también recibieron en sus correos los documentos ya que planos y demás ahí tienen en general ahí se muestra la información que guarda calzada de los mártires menciono el nombre porque socialmente lo habíamos conocido lo hemos conocido como camino de los mártires pero dentro del plan de desarrollo urbano vigente en nuestro municipio pues su nombre es calzada de los mártires esto porque ya se ha recibido un fraccionamiento y esa vialidad ha sido denominada de esa manera de tal forma que los siguientes urbanizadores tendrán que tomar ese nombre como tal hasta donde continúe ahí tienen ustedes varios puntos que se nos hicieron saber el primero el primero de ellos es que esta vialidad denominante ante el acuerdo de cabildo el 683 2018 2021 donde se establece como calzada de los mártires y tiene una sección preponderante de 27 metros cuadrados ustedes tienen perdón lineales tienen un plano al final donde viene ahí mencionado igual repito en sus correos está la demás información donde ahí se establece el ancho del camellón lo que es la vialidad y lo que es la banqueta el ingeniero francisco nos lo mostró en comisión y repito en sus correos están las fichas técnicas está la información respectiva también a la zonificación del estado de jalisco comentarles en general que hay un levantamiento topográfico por las cantidades que ahí se muestran en la actualidad únicamente se han recibido 2841.05 metros cuadrados del fraccionamiento que se urbanizó y jurídicamente ya hizo la entrega a través de la estructuración ahí también conforme vayan avanzando las urbanizaciones se van respetando de alguna manera los lideros que correspondan conforme a la documenta presente no sé si se escuchó al final porque está si se escuchó al final muy cortado le preguntan que si hay algo para traducir maestro Luis Arturo aquí por eso que así como usted no nomás lo último el último párrafo fue lo que no se entendió ok entonces cada cada urbanizador conforme vaya teniendo sus trámites y de acuerdo a escrituras que presente y colindancias pues irá haciéndose responsable de lo que corresponde en cuanto a obra y demás recordemos que este tipo de vialidades el urbanizador es el primer responsable de hacer llegar servicios y la parte que tiene que ver con la vialidad pero eso ya en el proceso conforme se vayan presentando para ello el urbanizador respectivo lo primero que solicita es el dictamen de uso de suelo que el suelo o el uso que se le dé sea acorde a los dictamenes de trazos usos y destinos y finalmente todo lo que son las viabilidades en cuanto a ASTEPA Comisión Federal de Electricidad y Protección Civil esto es meramente informativo repito en sus correos están las fichas técnicas los planos y la demás información es cuanto bueno adelante doctor Demetrio tiene el uso de la voz muchísimas gracias con permiso los demás compañeros si el plano que se menciona en el número el punto número 3 es el plano es el levantamiento topográfico de la calzada de los mártires con esa superficie de 51.745 metros de sección variable es el plano que se hizo en septiembre del 2011 el plano el plano original el cual estuvo basado en los linderos los linderos marcados por las cercas las piedras de cercas será ese el levantamiento topográfico de hecho no tengo ahorita si es ese está el plano no sé si se lo hicieron llegar doctor en su correo ahí está el plano pero igual yo verifico con el fue el último que se levantó de acuerdo a lo que está establecido actualmente bien bien si porque este este se me hace interesante porque si está con los linderos topográficos yo alcancé a ver el plan pero no perdón lo que nos mandaron pero no venían muy bien delimitados por esa era mi pregunta y la intención era que este tipo de deslinde original topográfico que se hizo que ese que pudiera haber quedado es el que está la siguiente pregunta es el que está el plan de desarrollo urbano estos límites o estas dimensiones del terreno porque sería interesante que tuviéramos ese plan de deslinde original en el en el en el plan de desarrollo urbano lo que es este caso el levantamiento topográfico para que pudiera caber este exactamente el proyecto que tiene la calzada de los mártires recordando que tiene varias creo que son cuatro cuatro plazas que están un poquito más o menos amplias de esos ocho o nueve metros y que es importante para que ese proyecto no se diera truncado una vez como usted lo comenta cuando ya los fraccionadores vayan a hacer ahorita la ventaja es que nada más un solo fraccionador y ese fraccionador tuvo una oportunidad de platicar inclusive con una reunión platicó con el padre en esas reuniones que tuvimos y quedaron ellos de acuerdo en las negociaciones en los linderos también yo creo que eso también se puede revisar pero ya ya cuando hayan más más este fraccionadores pero en que fueran los terrenos o los deslindes en base al al camino antiguo al camino real al camino que se utilizó de hace mucho tiempo el cual estaba deslindado más bien por las las este pues la cerca las piedras de hecho ese proyecto lo presentó el padre hace mucho tiempo en el 2011 y este son los tres kilómetros del camino era mi intervención más bien para solicitar que se pudiera incluir ese plano topográfico en lo que es el plan de desarrollo urbano para que el proyecto la calzada de los mártires que pues es un proyecto que ya tiene algunas obras ya tiene varios edificios no quedara truncado sino que hubiera alguna un acuerdo y una negociación de los futuros fraccionadores con en este caso quien lleve adelante la calzada de los mártires recordando que no es una obra religiosa sino que es una obra pública es una obra de todos y que es importante pues va a haber un patronato para que lleguen a algún acuerdo y se desarrolle muy bien Tepatitlán pero también que esta calzada cumpla con con los este en este caso los propósitos por los cuales fue 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 planteado su desarrollo eran mis preguntas más que cualquier otra cosa le digo adelante maestro tiene el uso de la voz si de hecho la información como tal pues ahí está en la cuestión de de lo que menciona doctor Demetrio en cuanto a que ya quede pues las gestiones con las personas los propietarios con las pláticas están pero ellos conforme vayan desarrollando lo irán haciendo y quiero mencionar a grandes rasgos lo que yo entendí si nosotros recibiéramos como donación anticipada que no se está haciendo nosotros estamos recibiendo algo sin servicios cuando ellos urbanizan ya nos entregan la habilidad como tal algo que se ha logrado y se ha ganado es que ya tiene un nombre oficial tiene una sección como tal que ahí tiene en el plano que se logró con ese urbanizador que usted dice de hecho la parte donde él inicia es más ancho porque se salvaguardó que un monumento que está ahí no se moviera y se hizo más ancho a usted le consta en esa plática que se tuvo y posteriormente pues ya se están delimitando yo considero que ya está establecido como tal como documento rector pues ya hay el plan de desarrollo como tal no se han hecho las donaciones pedir que se donara todo porque ellos van urbanizando y van haciendo llegar de servicios como aquí se menciona las factibilidades de agua la cuestión de la urbanización las banquetas y las vialidades recordemos que parte de la vialidad le corresponde al urbanizador como tal ahí viene cómo está tipificado en qué rango de tipo de vialidad corresponde y sabemos cuando una vialidad está tipificada de cierta forma si es como áreas de sesión para destinos o no dependiendo el tipo de rango en que se encuentre toda esta documentación está anexada en un expediente que está en obras públicas y ahí está yo creo que la mayoría de las personas propietarias pues tienen a bien que esa sea una vialidad de conexión a futuro como bien se menciona un camino que podamos transitar de manera peatonal y de manera con vehículos pero ahorita pues esa es la información con que se cuenta de acuerdo a lo solicitado y ustedes tienen a la mano ahí tanto los levantamientos como los planos respectivos gracias muchas gracias Sergio como era nada más un punto informativo no se requiere votación le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 7 sí con su permiso este punto es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Andra Gutiérrez donde solicita primero de conformidad con lo dispuesto por los derechos del derecho primer párrafo de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se solicita se autorice la ausencia de la presidente municipal por un periodo de seis días naturales del 7 al 12 de junio del presente año y es que se tomarán la cuenta de vacaciones segundo se procede a dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento número 10 que es 2018 diagonal 2021 aprobada decisión extraordinaria de ayuntamiento de fecha primera de octubre de 2018 donde se autorizó con el regidor de San Arturo Casillas Peña se aquí en su plan en caso de falta temporal de hasta dos meses conforme lo que marca la ley es cuanto muchas gracias secretario pues ya como se los expusieron estoy solicitando se me autorice la ausencia del día del 7 de mayo al 12 de no, no es tanto del 7 de junio al 12 de junio del presente año estoy ahora sí en sus manos ¿están de acuerdo? les solicito levanten la mano a favor muchísimas gracias y el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza mi ausencia por un periodo de seis días naturales del 7 al 12 de junio del presente año de conformidad con la solicitud respectiva les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 8 sí con su permiso el punto número 8 es una petición por parte del ciudadano síndico municipal con licencia Salvador Mora López para reintegrarse al cuerpo edilicio de este honorable ayuntamiento de este particular de Morelos a partir del día 7 de junio de 2021 es cuanto muchas gracias bueno pues se recibió un escrito del licenciado Salvador Mora López donde señala que es su intención reintegrarse a este cuerpo edilicio como síndico municipal a partir del 7 de junio del 2021 y la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios en su artículo 42 bis segundo párrafo dice en el caso de licencias por tiempo indefinido cuando el servidor público pretenda reintegrarse a su cargo deberá notificarlo a la autoridad competente a fin de que quien la autorizó resuelva dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación en caso de no resolver se entenderá un sentido afirmativo debiendo el servidor público reintegrarse a su función es la razón por la que se expone a consideración del pleno y les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el ciudadano Salvador Mora López se reintegre al cuerpo y delicio del ayuntamiento de Tepatán de Morelos Jalisco como síndico municipal a partir del día 7 de junio del 2021 una vez que aprobamos que se integre al pleno el ciudadano síndico municipal con licencia les pongo a consideración que de una vez se autorice que el licenciado Salvador Mora López presida y sea integrante de las comisiones edilicias a las cuales pertenecía antes de la licencia les pido levanten su mano si están a favor en aprobar los cambios de las comisiones respectivas se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que a partir del 7 de junio del 2021 el licenciado Salvador Mora López presida y sea integrante de las comisiones edilicias a las cuales pertenecía antes de marzo del 2021 antes del 8 de marzo del 2021 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios uno sí con su permiso este punto número uno de varios es una solicitud de la fracción de partido movimiento ciudadano para por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Ana Gutiérrez para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil nueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha 20 de mayo dos mil veintiuno para quedar de la siguiente manera en seguimiento del acuerdo de ayuntamiento número cuatrocientos sesenta y uno dos mil diecio diagonal dos mil veintiuno se autorice a aprobar la celebración del contrato de comodato del programa denominado apoyo al transporte escolar por una parte el gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Administración y por otra parte el municipio de Teparitrán de Morelos Jalisco y esto fue lo que cambió respecto de un camión de pasajeros marca DINA tipo camión urbano modelo dos mil quince serie tres AD CH B JN 5 FS cero uno veintiocho veintiuno motor setenta y tres sesenta y dos noventa y dos dieciséis segundo se apruebe realizar el pago de los permisos necesarios para el uso del vehículo antes mencionado la baja de las placas y la alta respectiva así como la adquisición de la póliza de seguro y el chupero por la unidad debidamente capacitado para las labores y responsabilidades así como el pago de adeudos que tenga pendientes tercero se autorice a lograr las cantidades respectivas del proyecto cien control patrimonial partida trescientos noventa y dos impuestos y derechos del presupuesto de ingresos de un veintiuno cuarto de igual manera se autorice que el suministro de combustible requerido para la unidad sea a través del presupuesto de ingresos asignado para vehículos oficiales pertenecientes al gobierno municipal así como los que se encuentran en calidad de comodato así mismo que la delegación de capilla de Guadalupe será responsable del resguardo de la unidad quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco presidente municipal sindico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal para suscribir el contrato de comodato correspondiente solamente cambio los datos del camión es cuanto presidente muchísimas gracias secretario bueno con decirle este con respecto de este punto se acuerdan hace 15 días fue creo que fue el último punto también que vimos donde se nos otorgaba ya el el camión que sería destinado para capilla de Guadalupe se fue por el camión para ya entregárselos a a la delegación en esta semana y resulta que cuando llegamos por él nos dice que había había habido un error y que este camión era de Iztlahuacán de los Membrillos entonces que se nos iba a dar un camión un año más nuevo porque si recordaremos el otro era del 2014 entonces este pues acepta ya estaba de todos modos el papeleo ya a nombre el camión anterior a nombre de del municipio de Iztlahuacán y este a nombre de nosotros entonces no más solicitarles que acepten la modificación del acuerdo y nos acepten o sea prueben todos los puntos los pagos de los permisos necesarios y la del la erogar las cantidades de control patrimonial que esto se hará se hará por la partida 392 de impuestos y derechos y que la pues como siempre se ha hecho que los camiones que pertenecen al ayuntamiento la gasolina sea por cuenta nuestra entonces están les solicito ahora sí si están a favor de este punto pues levantar la mano o si alguien tiene algún adelante conchita gracias presidente pues nos fue mejor porque es más nuevo pero no sé si que en el acta tenga que quedar todos los datos del motor y todo eso o ya los tienen y nada más los van a transcribir porque creo que también debe quedar todo cuando se recibe sí conchis ya está todo por eso lo mencionó ahorita Lucía este los datos que ahorita dio Lucía son los del camión actual el que se nos van a entregar este era el 2015 y el otro era el 2014 gracias presidente buenas tardes sí alguna otra observación bueno entonces les solicito levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto y se supone que nos resuelvan en 15 días esperemos que sea cierto regidora Miriam en el sentido de su voto yo dije a favor a favor perdón no escuché entonces se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 1009 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 20 de mayo del 2021 para quedar en los términos de la solicitud que se adjunta pues no chiste a ver no habiendo más asuntos que bueno no habiendo más asuntos que tratar se da presidente Mónica pide la palabra 18 horas con 23 minutos perdón del día 3 de junio de 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 17 de junio del año 2021 a las 17 horas de manera presencial en el recinto oficial de la sala de regidores Mónica está levantando la mano desde municipal muchas gracias y buenas tardes noches presidente sí adelante Mónica nada más para darle las gracias este por el tiempo que yo estuve aquí agradecerles a todos los que me han apoyado y todo y este principalmente al equipo de cicatura que es un equipo muy bueno que me apoyó en todo en todo lo que tuve que estar aquí y a todos ustedes pues me da mucho gusto haber estado en estos meses y este haber convivido un poco con más más con unos que con otros porque pues no me tocó presenciales pero agradecerles mucho este sus atenciones nada más eso lo mismo Mónica a ti muchísimas gracias porque hiciste un digno papel dentro de la sindicatura y este y estás cordialmente invitada el día 17 a ser parte observar para que nos observes en la en la reunión gracias entonces quien más quiera hablar bueno pues ahora sí muchísimas gracias Norma no pues yo primero felicitarla señora presidenta y enseguida la veo mil bendiciones y felicitaciones por su cumpleaños Mónica mucho gusto coincidir contigo en este proyecto y pues suerte y nos seguimos viendo buenas tardes a todos que estén muy bien muchas gracias 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 sabe que se les quiere bien ¡Gracias!